Paredes de un tema muy importante, que bajo las circunstancias actuales de fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria, hoy estas herramientas te pueden servir para darte una posibilidad de regularizar. Así que, no te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Paredes, Presidenta de la Revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, sede. Hoy te hablaré de un tema, como te lo dije en la introducción, sumamente interesante. ¿Por qué? Si bien es cierto, si ya traes un problema fiscal que supera tu capacidad económica, esto no va a ser una herramienta. Pero también para aquellos que están en la posibilidad de autorregularizarse, esta es otra herramienta. Haciendo a un lado, por lo pronto, lo que son los beneficios del acuerdo conclusivo del artículo 69C del Código Fiscal de la Federación, donde interviene la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, donde tienes una condonación por una sola vez de hasta el 100%. Aquí no, estas son herramientas que te voy a explicar, un poco más difíciles por el momento en que se enfrenta, a diferencia del acuerdo conclusivo que está todo en marcha. Esta es, ya que las multas son firmes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no las pagaste, no las garantizaste y no las estás recurriendo o interponiendo un recurso o un juicio contencioso de su contra. Esto es lo delicado. O bien, que estás dentro del procedimiento de auditoría, como lo veremos en algunas de las reglas de resolución miscelánea. Primero, te hablaré de lo que es la condonación, que es una facultad discrecional contenida en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, donde la autoridad podrá, valorando las circunstancias del contribuyente, lo estoy parafraseando, conceder la condonación parcial o total de la multa. Estamos en el artículo 74. Aquí no se condonan contribuciones. Por otro lado, tenemos el artículo 70A del propio Código Fiscal de la Federación, que si bien no es una condonación, lo cierto es que es también una facilidad que disminuye el pago de multas y no solo de estas, sino también de los recargos, aplicando los recargos con prórroga en esos casos. Por ello, es importante que lo conozcas. Es decir, la reducción puede ser, conforme el 70A, va a ser solamente sobre los impuestos, porque es decir, ISR y E2 en su caso, que ya pocos son. Sin embargo, tengan presente esto, que quedan excluidos los impuestos trasladados, retenidos o recaudados. Dices, vaya, pues qué noticia, esto no creas que me va a ayudar mucho. Bueno, si ustedes toman la regla 2.16.2 de la miscelánea, esto se hace extensiva, ahora sí, a las multas de cumplimiento de pago por parte derivada de impuestos trasladados, retenidos o recaudados. Entonces, el match, el emparejamiento se da del 70A con esta regla 2.16.2. Y la gran ventaja de la reducción frente a la condonación es que la reducción establece 6 supuestos o 6 requisitos que si los cumples, que la mayoría los cumplimos porque estamos acorriendo nuestros impuestos, no ha habido otras auditorías, donde me traen más del 10%, he atendido todos mis requerimientos, no tengo acción penal en mi contra, etc. Si yo bajo una solicitud que presento, manifiesto bajo protesta, decir verdad que así es, bueno, la autoridad tendrá que demostrar lo contrario. Si no lo demuestra, me emitió una resolución donde me reducirá una cuestión imperativa, es decir, estamos ante una facultad discrecional reglada. Ahora, si yo contribuyente cumplo con estas cualidades, tu autoridad no te queda otra más que reducir hasta el 100% las multas, tanto en reglas como en el Código Fiscal de la Federación. A diferencia de la condonación, insisto que es discrecional, pero vamos platicando de cierta manera con algo de mesura. Ahora, esta solicitud se va a hacer conforme a la ficha de trámite 198 Código Fiscal de la Federación, solicitud de reducción de multas y aplicación de tasas de recargos por prórroga, es decir, al 50% en pocas palabras. Así lo establece su quinto y sexto párrafo del artículo 70A del Código Fiscal de la Federación. Ahora, aquí cabe un paréntesis, también es una reducción que tenemos de multas para aquellas personas o aquellos contribuyentes que presentan su aviso de compensación, lo rechaza la autoridad y de acuerdo a la regla 2.16.4 pueden ser también reducidos hasta el 100% en la misma mecánica del precepto en mención. Solamente que aquí tienes que, primero, no haber sido objeto de otra resolución de improcedencia de compensación, hablando de esta, de la que se está tramitando, no de que nunca te hayas equivocado. Segundo, que lo presentes y pagues dentro de los 15 días, una vez que lo que te he dicho va, adelante, entonces tienes 15 días para pagar al banco lo que le debes. Y finalmente, pues, también tiene que gozar de la característica de ser una multa firme, o que sea consentida, igual que las del 74 del Código Fiscal de la Federación, igual que los del 70A del Código Fiscal de la Federación, igual que la regla 2.16.2 de la miscelánea, igual que lo pide la regla 2.16.4. Parece un trabalenguas, pero bueno, esto es específicamente para compensaciones declaradas como improcedentes, sus multas firmes se pueden reducir hasta en un 100% y los recargos igual al 50%. Ahora, respecto a condonación, les decía el 74, pareciera más discrecional todo este tema, pero es algo que vale la pena que les resalte. Sí, perdón que ande aquí con las computadoras, pero me gusta estar con una cosa y con otra. La regla 2.16.5 me dice, para efectos del artículo 74 del Código, los contribuyentes podrán solicitar la condonación de multas derivadas de los siguientes supuestos. Sí, vimos que las del 70A son por multas derivadas del incumplimiento de pago de contribuciones propias, trasladadas, retenidas o recaudadas. Ahora, el 74A te complementa, por ello es bien importante, te dice, primero, la regla 2.16.5, por infracciones a disposiciones fiscales y aduaneras interpuestas por las autoridades competentes, impuestas o determinadas por motivo de omisión de contribuciones de comercio exterior, esa es la facción 2, las autodeterminadas por los contribuyentes, la 3, es decir, aquellas que son autodeterminadas para sujetarlas a procedimiento de pago de parcialidades o diferidas, sí, y caes en incumplimiento, entonces aquí tienes esta ventaja. También aplica a las que sean provenientes de acuerdo a la facción 4ta, por declarar pérdidas fiscales mayores a las realmente procedentes. Facción 6ta, por incumplimiento de obligaciones fiscales federales, distintas de las obligaciones de pago a contribuyentes que tributan los títulos 2, 3 y 4, aquí esta es la más importante y hoy que estamos en mayo de 2022, creo que el principal problema de muchos contribuyentes, estoy viendo que la copa te la tengo por todos lados, de muchos contribuyentes y sobre todo muchos despachos, es esas multas que lamentablemente por un criterio que no entiendo qué cabeza cabe, en lugar de 1.500 pesos por obligación omitida, se lo están multando por 15.000 pesos, entonces cuando tienes 3 obligaciones, pues andamos sobre 45.000 pesos, es una barbarie en la verdad lo que sea tolerado, esperemos que pronto se abandone este tipo de criterios, que verdaderamente son un insulto para los ciudadanos y los contribuyentes que mantenemos este país. Pero bueno, en tanto suceda, aquí tienes un remedio, grábatelo. Luego vas al procedimiento que establece la regla 2.16.7, dice para efectos del artículo 74 y la regla 2.16.5, es decir, ahí está a cuál le procede este beneficio, sin que estés en las causales de improcedencia de las 2.16.6, por ejemplo, que te hagas reincidencia, que te hagas una sentencia penal por delitos fiscales, este que se hace un EFOS, etcétera. O sea, cosas que la mayoría nos comportamos bien, no estamos. Ahora te dice, vas a gozarte de los descuentos, los porcentajes que se establecen de disminución en la condonación de las multas, de acuerdo a las reglas 2.16.3 y 4, respectivamente, impuestos internos, impuestos de comercio exterior, ambos siguen el mismo procedimiento, que si la multa no tiene más de un año, tienes un descuento o una condonación del 70%. De 1 a 2 años, 60%. De 2 a 3, 50% de condonación. De 3 a 4, 40%. Y así hasta los 5 años que tienes una condonación de hasta el 20%. Estas son verdaderamente las oportunidades que debe de tomar uno, en lugar de darse golpes de pecho, en lugar de golpes de pecho, en lugar de darse golpes en la pared, o irnos a los tribunales, donde tenemos que pagar garantías, donde hay costos de los honorarios, de los despachos que tenemos que pagar, que nos tienen que pagar por esto. Y aquí es donde uno debe de entender que está para servir y hay que buscar estas herramientas. Entonces ya se las dije. Y la última que se las voy a decir, porque esta la verdad, la quiero después sacar en un storytelling, o una manera de historia, porque realmente nos ha generado, bendito Dios, honorarios y prestigio. Sí, yo creo que el orden es al revés. Parezco al Mario Negrinja, que primero se preocupa porque la corran antes de morir. Pues aquí me preocupé más por los honorarios que trascender. Aquí la realidad es que primero hay que trascender ayudando a la gente que está prestando a los honorarios. Pido, ofrezco una mil disculpas. Pero aquí lo que les quiero decir es que la regla 2.16 y S es fantástica. Pocas administraciones de auditoría o de reclutación se las van a ofrecer. Es la condonación en el 100% de multas por impuestos propios, retenidos y trasladados. 100% si tú te corriges antes de que se levante el oficio contenido en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, que es el acto administrativo de la resolución final del acto de fiscalización. Así que grábatelo. Y de verdad, ayuda a la gente y cobra por lo que sabes. Ahí está. Y hay que utilizarlo. Pues con esto me retiro. Espero que el video te haya gustado. De verdad, estoy retomando estar en redes, en videos relativamente cortos para poderles transmitir este tipo de información. y de información. Y bueno, pues si fue de tu agrado y puede ser de tu utilidad, pues te pido que si estás en YouTube te suscribas y si quieres estar bastante en lo que vamos subiendo, oprime la campanita y si nos estás viendo a través de la plataforma de Facebook, de verdad, los likes nos ayudan mucho. Igual los dislikes porque también nos permite replantearnos si estamos haciendo bien las cosas. Y bueno, con esto me despido. Y ya saben, síganos en redes sociales porque si no, les aseguro que vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.